Vale, pues vamos directamente al gimnasio en... A ver qué tal, tío, porque el gimnasio de Carmín puede ser... Este tío era duro, ¿eh? Este tío, si no vas bien preparado es bastante duro. Vale, tiene interés al combate junto a su Pokémon de tipo eléctrico. Vale, te recomiendo que lleves al menos algún Pokémon de tipo tierra. Toma esto, te podría venir bien. Agua fresca. Vale, hay que hablar con ellos porque te da cosillas. Vale, vamos a derrotarlos a todos. Tengo el execute que está bastante bien para ciertos Pokémon. Un Pikachu, por ejemplo. Pues nada, le cojo y le hago así, drenadora. O la voltio, no me quita mucho. Ahí está. Me voy curando poquito a poco. Y le metemos semilladora, ¿no? Directamente. Uf, va a fallar. Vale, no falla. ¿Cuánto hace que... Cuando hacen evasión y cosillas de estas ¿Cuánto hace que... ¿Cuánto te... Te reduce la precisión? ¿Un 10%? ¿Un 25% o algo así? ¿O cuánto es? Que no lo sé. Eso debería de mirarlo. ¿Ves? Ha fallado. Tiene que ser bastante. Tiene que ser bastante. De hecho, por eso la gente no utiliza ataques de estos de 75% de precisión. Son una puta mierda, por muy fuertes que sean. A no ser que tenga algún ataque o algún objeto que te aumente la precisión, no merece la pena. Jumper, este es el perro, ¿no? No, no quiero cambiar. Efectivamente, el perro. Trenadora. Va a ir curándonos. No, no importa. Me paraliza. Ahora sí me importa. Vale, le va quitando eso poquito a poco. El casco dentado no estaría mal con este tío. Si fuera, por ejemplo, le metiera tóxico y drenadora, ¿sabes? Fuera a... a estados alterados. No sería una mala, ¿eh? Esa. Pero claro, este tío es muy tanki. Y no, no lo sé. No sé cómo lo enfocaremos al execute, ¿eh? Bueno, al executor cuando lo evolucione. Que no lo voy a evolucionar todavía porque quiero ver si es que aprende alguna cosa. Porque me suena que al 32 es cuando lo tenías que evolucionar. Por algo. De un ataque que aprendía o no aprendías ataque si no lo evolucionaba o alguna bobidad de eso. Vale. Semilladora, pum. Le quita poquito, ¿eh? Bueno, mientras le quita ahí... Vale, ahora le drena y para el lobby. Así me gusta. ¿Y subimos? Sí, al 27. Perfecto. Confusión. Vale, esto puede ser bastante bueno. ¿Quieres olvidar algún movimiento? Sí. ¿Cuál? Alboroto, ¿no? Alboroto mete 90, tío. Es que alboroto es muy bueno. Débil ataque... Me quito sonífero. Drenadora me gusta. No lo quiero quitar. Sonífero tiene un... No, voy a quitar sonífero. Voy a quitar sonífero. Andando. Vale, Pikachu. ¿Quieres p... Vale, a ver. Chispazo. Chispazo era especial. Es que... No ha salido el Pokémon. El Pikachu no ha salido de ataque, tío. Tiene mucho más ataque que ataque especial. Nada, paso. Sí, venga. Venga, uno menos. Venga, ese. No soy muy fuerte físicamente, pero soy un manita con todo lo eléctrico. Te voy a dar una paliza. Te voy a dar una paliza. Manolo, te voy a reventar. Cuidado con este, con la autodestrucción. Mierda, no me gusta nada. Me baja la defensa. Vale. Está paralizado, tío. Tengo que quitarle el paralizado. Rodar. Vaya hostia. Pues no me ha quitado tanto. Va a bajar un montón la defensa. Y me ha quitado poquísimo. Tiene poco ataque. Será de ataque especial el Voltor. Vale, pues le voy a meter... Le meto con un alboroto. Alboroto quita bastante, eh. Y es tipo eléctrico puro. Tengo drenador así. Le voy a meter alboroto. Mira eso. ¡Bum! ¿Y ahora? Me curo. Ahí está. ¡Bum! Claro que Rodar va quitando cada vez más, ¿no? Ese es el caso. Vale. Eléctrico... Vale. Podría sacar a Pikachu. Podría sacar a Pikachu directamente. No tengo buenos Pokémon contra este tío. Pero ya está. Le metemos puño trueno. Le pega a Norma. Con esta... ¡Me cago en Dios! Le ha metido una hostia. No es súper efectivo. Lo ha reventado. Lo ha reventado. Eso, tío. El Pikachu está chetadísimo con el ataque, ¿no? Creo que luego le puede cambiar la naturaleza, ¿no? ¿Cómo hace un Pikachu que sea boceador? Vale. Y queda solo esta, ¿no? ¡Mierda! No le he quitado el paralijar. Dice que cuando estaba en el ejército, Dos Charges... Era muy estricto con la tropa. Pues no lo sé. Mecánica Tita. Se desafía. Volador. Vale. Directamente voy a cambiar. Y como volador eléctrico, le voy a coger a Pikachu. ¿Este pierde la resistencia? Es que no lo sé. Coño, me ha metido un crítico. Me ha quitado bastante, ¿eh? Persecución. No. Pero le hace normal. Vale. ¿Por qué persecución? Por si cambio, ¿no? No voy a cambiar. Y de repente... La ardilla esa de mierda voladora que tiene. Vale. 28. Protección. Bueno, puede ser... Es que este Pokémon no sé utilizarlo bien. Maldición me parece bien. Bostezo me parece que está bastante bien. Megagotar me gusta. Estoicismo también. Nada, paso. Sí. Vale. Lo primero que voy a hacer... No. Curarlo. Vamos a usar el Pokévial. Lo tenemos por a... ¿Dónde está, coño? Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Dónde está el Pokévial? Lo he pasado seguro. Siete veces. ¿Dónde, coño, está? Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Dónde está, tío? Colgo estelar. El Lysheed. Porque, coño, lo he pasado siete veces. Sí, es que me pasa siempre lo mismo. Venga. Eh, ¿guardamos? ¿Tengo que hacer lo de las papeleras? Sí. Vale. No hay basura. No hay basura. No hay basura. Vale. Vale. No está por aquí. No está aquí. No está aquí. No está aquí. Tío, ¿dónde, coño, está? Vale. La segunda papelera se encuentra próxima a esta. Es esta. Vale. Vale. Ok. Listo. Pues vamos a... Voy a guardar otra vez. No sé por qué guardo. Si es que tampoco hace falta que guardes siete veces. Pero bueno. Teniente Surge ha demostrado valor en el campo de batalla luchando contra esos roques reclutas. Pero lo que te espera a continuación no es nada fácil, ¿sabes? Yo participé en la guerra entre Kanto y Telesia hace años. Perdí a muchos compañeros en batalla, tanto humanos como Pokémon. Pero sobreviví más fuerte que nunca. Ojalá las generaciones venideras no vivan nunca nada así. Por eso lucho para preservar la paz. Prepárate para una guerra que no puedes ganar. Y viene el tío ahí, tú fuerte, tú mazado que está el cabrón que parece el de la Street Fighter. Que no me acuerdo cómo se llamaba. El Estrode. Execute. Pum. Vale, se ha potenciado los ataques de tipo rayos señal. ¿Qué puta mierda ha sido eso? ¿Qué putísima mierda ha sido eso? Me va a reventar. Me va a reventar. No es muy efectivo. Claro, porque es psíquico o algo. A ver, ¿qué mire yo esto? Esto pega 60 especial y esto 60 físico, ¿no? Y puedes fallar. Pudiendo robar el objeto que lleve. Vale, se sube la defensa. La defensa. Hijo de puta, ¿eh? Claro, este es resistente a garra metal. Tengo que quitarle todo lo que pueda, ¿eh? Vale, se sube mal la defensa. La defensa especial. Es que le quito poquísimo, ¿eh? Vale, se han quitado la potenciación de... Y ataques de tipo... Eléctrico. Te meto golpe roca, ¿no? Buah, me va a reventar, ¿eh? ¡Oh, en tu cara! Tampoco es que me renta el beso de drenaje. Creo que ya se me lo mata, ¿no? Sí que lo mata, sí. Vale, se ha subido un montón la defensa especial. Tengo al Fleshinder. Es muy rápido. Es pega físico. ¿Me lo cargo, tío? ¿De una nitrocarga? Esa es mi pregunta. Era un hijo de puta de mierda. Con las hiperpociones. Sí lo hubiera matado, tío. Sí que lo hubiera matado. Vamos a cambiar a Pikachu. Porque me va a meter... Vale, voy a hacer el cambio. Bola, bolte. Y me lo tanqueo con este. Y ahora le meto un puño trueno. A ver si lo paralizo o lo mato directamente. Vale, señor. Esto es... Psíquico el ataque, ¿no? Paralízalo, tío. Vale. Doble patada le puedo meter. Tío, me lo va a reventar, ¿eh? Y me lo confunde. Me cago en Dios. Por favor, no te confundes. Me la lía, ¿eh? Me la ha liado, tío. Puto electro de mierda. Y es que no sabía que te hacía la mierda de la radio... Radio señal. Esa de los cojones, tío. Este es bastante rápido. Si le mete otro crítico... Tío, ¿cuántas hiperpociones le vas a meter? Pero eso qué puta mierda es. Es que le han metido dos hiperpociones, tío. Qué puta mierda es esto. Claro, me va a reventar ahora. Me va a meter... Nitrocarga, tío. Volavol, tío. Súper eficaz. Me manda al lobby. Cuatro, tío. Es que... Tengo un equipo malísimo para este gimnasio. Ataque rápido. O la voltio. Me lo mata. Es que no le voy a ganar. Me es imposible ganarle. Es que fijaros. Me ha reventado. ¿Qué coño es radio señal? Es que no conozco ese ataque. Extroicismo, ¿no? Este tiene bastante defensa. Vale, hemos sido derrotados. Hay que pensar una buena estrategia. Piento y hielo. Beso drenaje. Confusión. Le voy a meter beso drenaje. Vale. Vale, me curo. Ok. Kirlia puede ser un buen Pokémon para empezar con este tío. Bicho eléctrico. Una confusión, ¿no? Sí. Puta radio señal de mierda. ¿No le pega, bicho? No, no le pega, coño. Pega drenado. Vale. Se cura. Vale. Vale, vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Ya más o menos tengo la estrategia que vamos a hacer. Voy a sacar a Kirlia lo primero. Y luego voy a sacar al pollo. Es que tengo Pokémon malísimos, tío. Necesito un Pokémon bueno. Bueno, necesito un Pokémon bueno para ciertos tipos. Aunque tampoco el eléctrico es muy preocupante. Solamente en este gimnasio. Pero vamos a darlo todo, tío. La segunda vez de crujo. Venga, vamos. Con Kirlia yo creo que a base de... Que sí, no me cuentes tu vida. A base de... De los besos estos. Al electro de lo bajo. Es que claro, tiene la corriente eléctrica. Yo con besos drenaje yo creo que lo bajo. Aunque se suba mucho la defensa especial. Yo creo que lo bajo. Y si me meto un doble equipo, tío. Y me subo la evasión. Mientras se sube la defensa yo me subo la evasión. Un doble equipo. Evasión. Y de otra vez. Dos veces. Tú te has subido la defensa yo me subo la evasión. Hijo de puta. Ahora vas a ver. Tío, y tiene un 200% de probabil... Que me meto un crítico. Me cago en la puta. Vale, me curo. A ver si falla alguno. Vol a volteo, ha fallado. Bien. Peso drenaje. Bien. Nos curamos. Vale, se ha bajado la potenciación de ataque a eléctrico. No me tiene que quitar mucho. No funciona la estrategia. Tengo que sacar a Pikachu. Diría yo. Y meterle una doble patada. Esta radio señal de mierda. Y me confunde a la primera, tío. No me lo puedo creer. Me está trolleando el puto juego de mierda, eh. Tío, pero qué puta mierda es esta, tío. Tío. No, no me parece bien. Pero qué puta mierda es esta, tío. ¿Qué cojones está ocurriendo aquí? Tío, me está tocando la polla esto. Unos niveles ya. Claro, me mete ahora súper eficaz. Puto cabrón de mierda, tío. Estoy hasta la polla de las hiperpociones. No me acordaba, tío. No me acordaba de las hiperpociones. Tío, este bicho es durísimo, eh. Vale, méteme todas las radio señales que quieras. Me va a confundir otra vez. No, tío. Ya estoy, mamón. Tío, la confusión, ¿qué pasa? Que una vez que estás confuso, tienes la probabilidad de... De que siempre te pegue, ¿o qué? Y otra hiperpoción. No, tío. Guau, qué bien le entraría a unas putas drenadoras de mierda al gilipollas este, ¿eh? Me ha cambiado de estrategia, ¿eh? Que ya, claro, me va a pegar super eficaz con esto. Te voy a meter... ¡Dios! ¿Voy a hacer la guarrada? Que no sé si hacerla, ¿eh? Porque me pega normal, ¿eh? Que se cura mucho, tío. Vale. No pasa nada. Voy a sacar al pollo. Le voy a meter una nitrocarga, que es lo que más le va a pegar. Sí, se la puedo pegar. Porque me mete super eficaz. Cuatro, tío. Nada. Y un ataque rápido. Para quitarle el máximo posible de vida. Creo que es que... No, es que... Electrode y Voltor son muy rápidos. Tienen unas estadísticas de velocidad muy altas. Puto reflejo de mierda. Y este tío, este que no hace nada, ¿eh? El bicho este no hace nada. De hecho, le voy a meter un megagotar. Tío, me cago en la puta. El monkey hubiera sido mejor. Sin duda alguna. Quiero cambiar por esta basurilla. Confusión. Vale. Este tío es a desgaste, el Electrode. Los otros no me parecen tan complicados, tío. Los otros no me parecen tan complicados. Pero el Electrode este... Me está tocando la polla, que flipas, tío. Vale. Irlia. Objeto. ¿Dónde está? Objeto. 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 Pepita. Pañuelo. No. ¿Dónde está? El resto. Restar gradualmente a los peces de un Pokémon que lo lleva. Sí. El resto. El resto es mucho mejor. Que la concha, sí. Me has conectado por eso. Vale. Mover. Porque se sube un montón la defensa especial, el pedazo de mamón este de mierda. Me tiene tilteaísimo, eh. Vale. Yo creo que con este, ya sí debería, tío. Ya como no pueda con esto, a base de besos. Que me cago en todo. Porque luego saco al pollo. Y le puedo meter al... Aunque sea la araña, que es eléctrica. Le puedo meter con el volador. Y le va a quitar bastante. Y es muy rápido. Porque es bicho eléctrico, ¿no? O podría quedarme con este. Que este no... Bueno, es que este es... Vale. El campo de corriente. Rompe molde. Y debería de pegarle el primero. Debería de ser un garra metal. Pero voy a meterle un antojo de primera, yo creo. Se mete reflejo. Ahí está. Se va a meter dos reflejos. Vale. O garra metal. Y voy a meter garra metal. Y falla, tío. Vale, ahora se va a meter el... El de este. Claro, ahora me pega. Dios, es que mete mucho. El pedazo de cabrón. Vale, me voy curando. Pero claro, no lo tanqueo así y ya. Que va, que va. Que me lo mata. No funciona mi estrategia. Es que creo que tiene un tope de... Cabrón. Me va a meter eso. A que me tira ahora el rayo ese. No. Vale, quita poco. No es muy efectivo. Tonto, tu puta madre, tío. Ah, es por el campo eléctrico, tío. Es más rápido que yo, ¿no? No puedo hacer nada contra eso, tío. No puedo hacer nada contra eso. Eh... Kirlia no tiene ningún objeto. Voy a sacar a Kirlia. Tengo que conseguir matar a este, ¿eh? Ese drenaje. Pola voltio. Pum. Me va a paralizar en... Es que mete mucho. Mete un montón. Creo que te tienes que sacrificar de alguna forma con el... Porque va a empezar a meter bolas voltio. A tope. Es que hasta que no gaste su... Hasta que no los gasta el cabrón. Eh... Doble patada. Puto rayo señal de mierda, tío. Vale. Le voy a meter puño trueno. Que no sé qué es mejor, tío. Esto pega bastante. Hace stab. Le quita la mitad. Estos son dos ataques. Si sale crítico... Le mato 100%. Es que es un mamón, tío. Una chispa. No me acordaba, tío. Se me olvida siempre. Se me olvida siempre. Paralízalo. No lo va a paralizar. Pero le mete mucho más el ataque eléctrico, ¿eh? ¿Me puedo tanquear otro? Yo creo que sí. ¿Otro rayo señal? No, no puedo. Me pica crítico. Es que me cago en todo su puta madre, tío. Creo que no tiene bola mierda de esa. Esa drenaje. No sé qué tiene, tío. Me está trolleando todo el puto rato, tío. Me lo mata de una, ¿no? Es que no aguanto. Super efectivo, ¿eh? Lo carga. No le hace nada. Ataque rápido. Es que hasta que no tire... Tengo que buscar la forma de que gaste las dos hiperpociones, tío. Todo el rato. Yo no sé cómo hacerlo, tío. Y esto es como tener un bicho menos en el mundo. De hecho, puedo intentar meter maldición. Pero me lo va a matar de una bola a volteo. Es que mete un montón. Si pudiera meterle maldición. Pero no puede. Porque le mete maldición y lo mata seguro 100%. Pero no puedo. Porque no tengo nada, ¿no? Hostia, se está volviendo la cosa a complicar. Mineral evolutivo. Aumenta la defensa. Garra rápida. Revestimiento metálico. Tiene que haber alguna forma de hacerlo, ¿eh? Mineral evolutivo. Mineral evolutivo. Mineral evolutivo. Mineral evolutivo. Se lo podría dar al Execute para que tanqueara más. Y le metiera un... Una drenadora. Para aguantar un poco más. No pensaba yo que esto se iba a volver tan complicado, ¿eh? Luego, ¿qué tengo más por aquí? Piedra dura, dascarco dentado, semilla milagro. Voy a probar hacer esto. Voy a intentar meterle maldición. Directamente. A ver si con la garra rápida se lo consigo meter. Porque si no es que me lo one-shotee. Yo es que creo que puede ser buena estrategia. Y luego saco el Execute. Y le intento meter... Una semilla. Guau, me ha matado ya dos veces, ¿eh? Venga, la tercera va a la vencilla. Lo conseguimos dos o tres veces. Ya no sé ni cuántas veces me ha ganado, ¿eh? Si no, le vearé. Le vearé fuera de cámara. Y... A ver, es que voy por debajo del nivel del gimnasio. Las cosas como son. Claro, es que fíjate. Ahora, tiene la corriente eléctrica. Maldición. Me mata, ¿no? Es que me mata 100%. El Execute, venga. Drenadora. Rayo señal. Por favor, tanquealo. Tanquealo. Es que no lo tanquea, tío. Es que no lo tanquea, tío. Coño, trueno. Chuda la polla. A ver si le mete la onda trueno, tío. No afecta, tío. Es que no lo puedes paralizar. ¿Por qué no le pega tanto, tío? ¿Por qué no le pega tanto, tío? La hiperpoción, ¿no? Yo creo que sí. Es que tiene unos ataques... Que flipas de chungo, ¿eh? Podría meterle yo un puño trueno. Sacrificado. Fica, chú, tío. Es que no quiero sacrificarlo porque es muy bueno, tío. Le mete una superpoción. O un agua. Tenía por aquí, ¿no? Zumos de valla. Tengo una hiper, ¿no? Sí. Superpoción. Es que no lo va a curar entero. A mí lo que me interesa es curarlo entero. ¿No tengo un agua fresca? Sí. 50. Esto sí me viene bien. Pero es mejor que la superpoción. Pues no. Ahora sí que lo va a meter, ¿no? ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí. Tío, ahora le mete a ese pedazo de crítico, tío. Me está puto vacilando. Es que no tiene ningún puto sentido. Te lo digo desde verdad. ¿Va a subir Seth también? No. Vola, volto. Vale. Esto no es muy efectivo. Ya se le acaba de acabar. Creo que se le ha terminado ya el efecto, tío. Ah, no se le ha acabado. Sigue teniendo mierda de eso. ¿Cuánto tiene, tío? De eso. Una barbaridad, ¿no? Superpoción, tío. Es que la única opción que tengo es esta. Es spamear... Ataques, puños truenos, a tope. Tenía otro puto rayo señal, tío. Me lo ha dejado uno de vida, vale. Y yo también lo he dejado uno de vida. No me lo creo. Vale, me voy a curar. Ya no tiene más... De hecho, me voy a meter un restaurador a todo, tío. Y andando. Tengo un revivir también por ahí. Trayo señal. Vale, me va a meter dos veces. Le voy a meter... Doble patada. ¿Te imaginas que me confunde ahora? Que podría pasar fácilmente. Puto electro de mierda, ¿eh? Vaya pedazo de camión. Ahora la tarántula. ¿Con qué sería mejor? Con el pollo le meto bastante con el fuego, tío. Pero me va a meter... Es que, tío... Esto... Yo creo que me va a ser buena idea sacar a este ahora. Es bicho. Y le puedo meter garra metal, ¿no? Pero besos de drenaje, sí. Bola a vol, tío. Vale. Vale. Me curo. Y me curo otra vez. Creo que a desgaste le puedo ganar, ¿eh? A esta. Y ha drenado, tío. Vale, no me quita mucho. Tío, no me quita mucho. Sí me quita, tío. El hijo de puta. Bueno, a desgaste yo gano, ¿no? Sí, sí, sí. Gano porque tengo restos. Lo voy a hacer a la guarrada, tío. Rayo señal. Vale, esto no me quita pena. Vale, no se cura. Entonces le quito yo. Vale. Vale, vale. Creo que lo tenemos, ¿eh? Es el mejor strike que tenemos. Es que, tío, una troleada detrás de otra. Si no me paraliza, no me hace alguna mierda de esa rara ni nada, yo creo que sí me lo hago. Por la bolt, tío. El execute no lo he sacado, ¿no? Todavía. Creo que no. Es que lo podría sacar e intentar meter. Es que me va a meter la mierda del ataque ese. Porque tiene pinta de que el ataque ese... Es de imagen netón. Acero. Acero eléctrico. Ah, lo tengo pocho, tío. El execute me gustaría, tío, tenerlo, ¿eh? Es que si le mete un drenador, tío, yo creo que puedo triunfar. Voy a sacar a este. Dame un momento. Voy a intentar revivirlo. Vale, tiene el globo de helio. Vamos a ver si le puedo meter un revivir al... ¿Tengo revivir? Tengo dos más. Vale. Vale, execute. Vale. ¿Qué mierda ha sido eso? Vale, pues me acaba de usar un ataque que no sé cuál es. Y me ha reventado. Saco a Pikachu. Yo creo que es un puño trueno. No le quita mucho, ¿no? Vale, ha perdido el globo. Callo carga. Vale, no es muy efectivo. Y se sube el ataque especial. No me puto jodas. No, 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 tío. No me hagas esto. Mochila. Va a estar pegando cada vez más y 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 más. Eso no me gusta. Una super poción, venga. Venga, Pikachu. Lo subo. Va a empezar a subirse el ataque especial, tío. Claro. No muy efectivo, pero claro. Si empieza a subirse el ataque especial, me revienta, ¿eh? Puño trueno. Tengo que intentar matarlo. Lo más rápido posible. A ver si pega algún crítico. Dios, mirad lo que va a meter esto. Esto va a ser un camión, ¿eh? No muy efectivo. Callo carga. Qué guarrada. Qué cabrón. Este es más rápido. Este es más rápido. Este es más rápido. Nitro carga. Super eficaz. Bien. Bien. Bien, coño. Bien. Vale, tiene a Raichu. Tengo que cambiar a sí o sí. Tengo que cambiar a sí o sí a este. O a este. A este, ¿no? Raichu es rápido, ¿eh? ¿Este qué va a hacer? Va a salir y me lo va a matar, ¿no? Este va a salir y voy a morir. Vale. Nitro carga. Voy a intentar pegarle todo lo que pueda y quitarle el máximo de vida. ¿Vale? Me va a acera. Va paralizado. Mierda, ya no soy más rápido. Si paso, me mata, ¿no? Me mata. Y me pega crítico. Es que pedazo de mamón de mierda. Vale. Vale. Voy a sacar a este. Vale. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo un revivir. ¿Lo uso con este? Yo creo que con este sí me puedo tanquear algo porque tiene el resto. ¿Y a quién reviva a Pikachu? ¿Me renta? Creo que no. Creo que voy a hacer besos drenaje. A ver si me lo puedo tanquear. Vale. Me quito. Me paralizo. Y no tengo el restaura todo, tío. Si hubiera tenido el restaura todo aquí, no tengo otro, ¿verdad? No tengo otro, tío. Tengo que usar un revivir. Un Pikachu. Es que, tío, si me paraliza, si me paraliza, no puedo. No sé si he hecho bien en ese revivir, ¿eh? Me va a usar la mierda esa. Tengo que intentar usar drenaje. Vale. No me mates. Vale. Drenaje. Bien. Vale. Vale, 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 vale. Tengo drenaje. Vale, lo puedo matar con este, ¿eh? Dime que tengo algo para curarme. Dime que tengo lo que sea. Un agua fresca. Sí. Venga. Me curo, ¿eh? Me lo curo. Que no tenga la mierda del ataque ese de los cojones y ya está. Vale, tiene solo chispazos. Ok. Si me paraliza, me da más o menos igual. Creo que lo mato, ¿eh? Creo que lo tengo. No quiero confiar porque me puede meter la mierda esa. Y el balazo. ¿Qué cojones? El rayo ese de los cojones que me han estado tirando a los otros. Y como me tire el rayo ese, ya estoy fuera. Pero creo que lo mato, ¿eh? Una valla cidra. Qué hijo de puto. Es que tienen hasta... Dios, es que es tan durísimo, ¿eh? Este va a ser el más difícil de todos, sin duda. Porque mi equipo no es bueno contra el eléctrico. Es bueno contra otros. Y no está muy compensado, ¿eh? Así que tenemos que buscar algún bicho que sea bueno, ¿eh? Madre mía lo que he sudado yo para matar al bicho este. Madre de la señora. Madre mía, no me lo puedo creer. Lo que me ha costado. Madre mía. Es duro, ¿eh? Qué gran descarga de poder. Me habría venido bien contar con personas como tú hace años. Estaba de broma. Toma tu medalla, Trueno. Que te la has ganado, pero que muy bien. Algunas cosas están en regular redactar, ¿no? Un poco extrañas, no lo sé. También te daré la MT para que puedas pulverizar a esos bobos del Team Rocket. Si te lo vuelvas a encontrar. Onda, Trueno. Vale. Con esperanzas como tú veo un rayo de esperanza en el futuro. Creo que la paz en el mundo está más que garantizada. Ah, escuché que tú también eres fan de Pikachu. ¿Por qué no te quedas con esto? Vuela luminosa. Vuela luminosa aumenta las capacidades ofensivas de Pikachu. A mí ya no me sirve porque lo evolucioné a Raichu. Espero que te sea útil. Chapa vigor, ¿vale? O sea que lo podemos potenciar un montón. Sin evolucionarlo. A ver. Espérate, que eso puede ser un... Puede ser un plus. Bastante tocho, ¿eh? Bola luminosa. Asombrosa esfera que debe llevar Pikachu. Y que aumenta el ataque y el ataque especial. Dios. Como esta. Sí, quítate el imán y nos ponemos la bola esa. Perfecto, tío. Si es solo para eso y aumenta el ataque y el ataque especial, de calle no lo llevamos. Sin duda alguna, el más difícil de todos los gimnasios, tío. No es fácil, ¿eh? El juego tiene un nivel de dificultad interesante. Si llevas un equipo que es contraeléctrico, obviamente te lo haces bastante bien. Pero tiene ataques. Por ejemplo, la hierbalazo, para el tipo tierra, te crujen también, ¿eh? Así que... Fuera de broma, ¿eh? Fuera de broma. Pues ya simplemente tenemos que ir a la cueva, ¿no? Tenemos que ir a Pueblo Lavanda. Así que hay que subir por aquí y tirarle para arriba. Let's go.